¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a... Voy a sabotear... ¡Uy! Lloráis sospecha mucho de mí. Lloráis sospecha mucho de mí. Vale. Voy a hacer como que estoy haciendo esta prueba. Vale. Y me voy. Y Liza también sospecha un montón de mí. ¿Cómo les llevo...? ¿Cómo...? A ver. Quiero sabotear la luz. Quiero sabotear la luz y matar a alguien mientras saboteo la luz. Mientras está la luz saboteada. Si hay alguien en lanzamiento... ¡Oh! ¡Oh! Nadie la va a encontrar. Adiós, Luxy. Nadie te va a encontrar jamás. Muy bien. Porque esa ala la puedo controlar perfectamente. Vale. Necesito matar a Jerai porque es la persona que más sospecha de mí, creo. O puedo... Sencillamente... Vale. Jolin también está en una zona muy apartada. Así que me la puedo cargar sin ningún problema. Vale. ¡Oh! Jugada maestra. Jugada maestra, jugada maestra. Nice. Nice, nice. Very nice, very nice. A ver. Voy a... Voy a hacer un poco de... Mierda. Quería tocar los huevos. Con eso. Voy a ir con Jerai. Yo me fío de Jerai, ¿sabes? Jerai... Buena gente. Voy a dejar que vaya a una zona más apartada de la nave. Porque si me lo cargo... ¡Oh, fuck! Ok. Madre mía. ¡Wow! Ya van dos personas. Vale. Nos tenemos que... Tenemos que echar a alguien, gente. Esto no es normal. Eh... No. He estado a solas... He estado a solas con Jerai y con Dea. No me han matado. Durante largos ratos... Eh... Yo también... Yo he estado... Yo he estado contigo y con Jerai en la parte baja, en el balcón, haciendo la tarea de los asteroides. Pues Jerai puede constatar que sí. Yo estaba en el medio mirándose a los dos. ¿Ves quién está fingiendo? ¿Quién está fingiendo? Yo sé que no. Pero... Eso. Yo he estado ahí con vosotros. No ha pasado nada. Eh... He visto a Dea a solas un par de veces, tampoco me ha pasado nada. Y ahora estaba con José Juliando al reactor y no me ha pasado nada. Entonces, no sé. A ver, ya que estamos, diré que he encontrado a Jolín. Lucy, pues nada. Su cadáver no lo hemos encontrado. Lo sentimos mucho, Lucy. Lucy, te queremos. Te queremos igual. Pero yo creo que le maté con primera siempre. Ay, pobre. Es verdad. Ay, pobre. Un poco de piedad. Estaba en el balcón, ¿vale? Estaba en la parte derecha del todo, con la maquinita esa. Y... Y nada. Pues ahí la han dejado a Jolín. Berisa. Pues menos mal que no me he cargado a Yerai. Pero yo las tareas las tengo ya todas hechas. Y de hecho estaba dando vueltas en plan, a ver si me encuentro un cuerpo. Y la primera habitación a la que he entrado, ahí estaba. Y no os puedo decir, porque sí que he estado con Lisa, sí que he estado con Yerai. No, me han matado. Sigo aquí. A mí me quedan pocas tareas. O sea, a una mala podemos sencillamente terminar las tareas y ganamos así. Punto. Vamos de tres en tres. Vamos todos en plan... Vale. Todos a una. Sí. Vale, vale. Ok. Me parece bien. Nice. Ok. Pues esquipeamos. ¿Qué civiles somos? ¿Y si alguien traiciona a Bea y la votamos ahora? A veces, a veces. No. Lo siento, Jolín. Lo siento si os han matado para que hagamos las tareas. Si lo pones así queda feo. Pero es la verdad. Y ahora tengo que sabotear para que no terminen. A ver, ¿a dónde vamos? Uy. No se puede hablar. Vale. Tengo que separar a la gente. Dea va conmigo, así que nice. Guay. Vale, ya estamos solos. Nice. Nice, nice, nice. Oh, oh. Oh, no. Oh, no. Oh, Dea sabe. Uy, 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 casi. Casi, 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 casi. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Dios, tienen mazo de miedo. Tienen mazo de miedo. Tienen mazo de miedo. Como es lógico. Me voy a marcar la jugada. Me voy a marcar la jugada de hacer la locura máxima. Vale, bien. Vale, necesito que estemos los cuatro juntos. Necesito que estemos los cuatro juntos. Vale, voy a fingir que hago esta tarea. Vale, más juntos. Dios mío, me están siguiendo a todas partes. Ok, vale, ya está. ¡No! ¡Jeray! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿no habéis visto a Josejo en la máquina y que la barra nos ha movido? Sí. Vale. Eh, 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 eh. Antes de eso, gente, tengo... ¿Os acordáis que ayer... ¿Os acordáis que ayer usamos PowerPoint? Sí. Vale, pues imaginaos la conclusión lógica de eso, ¿vale? La defensa de la abogacía hecha a través de medios informáticos para la era en la que vivimos. Porque el PowerPoint es el medio de ayer O sea, quiero decir, no está mal Y está bien para un trabajo en clase O una exposición en la universidad Pero creo que las sensibilidades de la Sociedad 2.0 o de Twitter O de Twitch en este caso Requieren una defensa Sólida, basada en qué? En un formato visual, en un formato que atraiga A la gente, en un formato que te haga decir Wow, me ha convencido Anivers No, no, no estoy perdiendo el tiempo Vale, no estoy perdiendo el tiempo No, no, no Venga ya Venga ya Te has votado a ti mismo Hombre, obviamente Se ha intentado Qué desgraciado Hay un momento Un pequeño momento en el que he confiado en ti En el último minuto Yo también durante un segundo Lo que he confiado en el que he encontrado 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 en el que he encont